Llevamos demasiado tiempo, dormides. Ceguera voluntaria, ignorancia consensuada. ¿Acaso no lo hacemos todo el tiempo? Inconsciencia socialmente aceptada. Lo políticamente correcto suele ser no hacer nada. La pasividad más exacerbada. Y el insomnio vuelve a llamarme a las 3 de la mañana. Inquietudes consumidas en la almohada. Entre gotas de saliva y pestañeos furtivos. Entre movimientos intranquilos que terminan por sacar los pies de la cama. Frío, pero ahora libre, fuera de la cáscara. Dispuestos a dar zancadas en la nada. Me cansé. Me cansé de escucharme a media. De leerme entre líneas solo cuando me conviene. De hacerme la loca cuando la cordura me hiere. Me cansé. De ser cómplice del silencio y perpetuar con él mismo las acciones en la sombra de fantasmas de la muerte. De balanzas inclinadas. De desigualdad siempre latente. Me cansé y dije, basta. La pregunta no es quién soy, sino quién quiero ser. Quiero convertirme en mi propio lienzo. Echar una nueva capa de pintura blanca sobre tantas otras pinceladas de historias pasadas. Y borrar de la superficie los brochazos ásperos que queden adentro pero que no hagan daño al tacto. Quiero ser movimiento. Quiero ser desacato. Quiero ser grito puño en alto. Quiero ser mujer sin miedo. Quiero ser flor en cañón ajeno. Quiero ser pancarta y manifiesto. Quiero ser voz de tus lamentos. Que ahora son míos. Que ahora son vuestros. Quiero no agachar la cabeza. No mirar hacia otro lado. Mirarte a ti a los ojos. Compañera, compañero. Estés aquí o al otro lado del mar o del océano. Quiero unir nuestras manos, nuestros latidos, nuestros pasos. Sentirnos iguales y hermosamente diferentes. Conscientes de nuestros orígenes, desconocedores de nuestro destino. Romperlos en el camino. Quemar todo lo que de nosotras hayan escrito. Apagar el televisor. Echarnos la mochila a cuesta. Un par de botas bien puestas. Y pisar tan fuerte como podamos. Que se escape la arena entre nuestros zapatos. Que no brote de nuestro reloj. Que sintamos las muñecas libres de horarios sin reproches. Paralicemos el tiempo. Para no tener que esperar a que llegue el mejor momento. Actuar ya siempre es acierto. Mete en casa todos tus temores. Tabúes, prejuicios irracionales, confusiones, laberintos mentales. Cadenas autoempuestas, mordazas y vendas. Y tira las llaves lejos. Tanto que las pierdas de vista. Porque tu hogar eres el mundo, ciudadano o ciudadana. Sal de tu burbuja de conformismo. Que el confort lo construye uno mismo. Acude a la llamada de tus sueños, de tu alma. Sal de golpe del sofá o de la cama. Que tus manos siempre harán falta. Que la responsabilidad no es solo de los poderosos. Es de todas y es de todos. Que el mundo no se cambia solo. Que no es el recipiente sino contenido. Todo está vivo. Denunciemos con llagas en la garganta. Cualquier tipo de violencia animal o humana. Llenemos de semillas nuestra tierra. De agua nuestras bocas sedientas. De aire nuestros pulmones. De pensamiento crítico en nuestras mentes. De amor. Cada centímetro de epiterio ardiente. Y de sonrisa. Todo el rostro ajeno que pose su mirada sobre la nuestra. Y es que se propaga más rápido una sonrisa que una bala inerte. Inoculemos el virus que los sueños. Si le echamos ganas pueden ser presentes. Gracias. 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 Gracias.